se cree impune e intende el señor daniel sancho y bueno tanto así como sus abogados y pensaban que bueno pues que cualquier cosa que se pidiese los juzgados pues se lo iban a dar ya intentaron vacilar a la justicia tailandesa con el resultado que bueno pues ya pudieron comprobar que vamos han cogido ya y han cabreado al sistema al sistema judicial tailandés pero es que han pretendido hacer algo similar aquí en españa si en este caso pues por ejemplo decir pues mira ya que la cosa está tan mal pues por ejemplo que haya medios como tele 5 o 4 media del grupo medeset que se han centrado mucho en esta historia pues que no nos que no se hable el tema que hay que proteger la intimidad de daniel sancho hombre la intimidad de sancho y que hay que protegerla y entonces donde cuál es la protección para es buena rieta el galeno asesinado por por este muchachete español por este chef de pacotilla daniel sancho donde donde queda donde queda la protección de edwin arrete de su familia esos no merecen la protección alguna no merecen derecho alguno no sé pregunto claro al final como algunos se creen que que la justicia es un cachondeo por dijeron bueno pues seguramente nos van a dar la nos van a dar la razón y vamos y vamos a poder eso vamos a poder evitar que haya digamos un despliegue informativo por parte de del grupo mediaset y han metido la pata porque la justicia española ha dicho que no hay bueno yo creo que el juez ni siquiera ni se molestó mirando decirle mira fuera aquí prevalece el derecho de el derecho de información sobre el derecho de protección la imagen de este de este iba a decir de este papá natas papá natas es poco de este de este asesino de este cigario de esta rata a duil clara de este de esta alimaña de alcantarilla sinceramente o sea que lo siento mucho daniel sancho lo siento mucho queridos abogados de daniel sancho pero con la justicia habéis topado por lo menos con algún juzgado que tenían que han tenido un mínimo de dignidad la misma por cierto que no ha tenido daniel sancho